Y ahora vamos con Salvador Cervoni porque él participó en un reality show, ahí tuvo un accidente que además era de pruebas físicas y demás, o sea, había los riesgos, pero fue muy grave porque fueron 42 puntadas en la cabeza. Entonces, cuando él recurre a su aseguradora, pues no, se lavaron las manos, entonces ahora él está poniendo una denuncia en contra de esta aseguradora porque no le hicieron válido su seguro de gastos médicos mayores. Salvador Cervoni arriesgó su físico. Fue durante un reality cuando el actor sufrió un aparatoso accidente. Recibió 42 puntadas en el rostro. Al tiempo de este incidente, Cervoni explicó cómo va su mejoría. Estoy mucho mejor, ya se ha quitado un poco la cicatriz, gracias a todos los doctores que me han apoyado. No precisamente a los seguros que no pagaron nada, no quisieron responder, no sirven de nada. Te invitan a premios y te invitan al cine, te invitan a conciertos y te regalan todo para presumir que son un gran seguro, pero haciendo lo que tienen que hacer, que es asegurar a la gente y cuidar y repararte los daños, los gastos, no sirvieron de nada, no me pagaron nada, eso fue un proceso, sigue siendo un proceso complicado para mí, muy triste, pues porque obviamente es parte de mi cuerpo, fue un accidente laboral, por lo cual tendrían que pagar, que si es algo estético, claro, pues trabajo como actor, soy un actor, ¿me entiendes? Que gracias a Dios no vivo de la cara bella porque no la tengo, pero tengo una disciplina y un talento que todos los días trato de mejorar. ¿Pero hubo demanda? ¿Continuaste con esto? Estoy tratando de seguir con eso, claro que sí, estoy levantando una demanda, estoy recopilando varias cositas que están pendientes, pero pues qué mejor prueba que el video, ahí está todo, que es que me dicen que si no, que en la bitácora no apareces, que no está exactamente a la hora del accidente, bueno, aquí está el video, si quieres ponerme el pie me lo vas a poner y lo vas a lograr porque eres un emporio de un general de seguros, entonces pues yo solito no puedo competir, pero de todos modos voy a abrir la boca y voy a compartir la experiencia tan negativa, tan errónea y tan triste que me ha hecho sufrir los seguros. ¿A cuánto oscila la cantidad? Alrededor de 300 y tantos mil pesos, más o menos. Bueno, yo me dedicaré a seguir trabajando, a que no me quite el sueño porque ya me lo quitó mucho tiempo, ya lloré, ya sufrí, ya me levanté otra vez y aquí estoy dando la cara. Qué difícil, ¿no? Porque pues sí tendrían que atenderlo, ahora yo pensaba que era más leve, pero... Oye, pero 42 pulgadas, digo, con respeto a Cervón y lo veo como de ese tamaño así, ¿no? Sí, pero quienes se tienen que hacer responsables también son los de ese programa. Claro. Porque es el programa que conlleva el riesgo, ¿no?